El fin de semana y seguramente va a continuar también durante la semana es la apertura gradual de las fronteras. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó el sábado luego de darse la tercera dosis, la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Así como es habitual, habló con la prensa de distintos temas. Y bueno, informó que finalmente había firmado el decreto que permite esta reapertura gradual de las fronteras, que arranca el miércoles, primero de septiembre, con el ingreso de aquellos extranjeros que son dueños, que son propietarios de un inmueble aquí en nuestro país. Perdón, esta medida abarca a familiares de hasta segundo grado con un esquema de vacunación completo. Esto es importante, en esta primera instancia pueden ingresar quienes sean propietarios, pero tengan la inmunización completa y por eso van a poder ingresar, tanto ellos como familiares de hasta segundo grado. Según la información que amplía Telemundo, los interesados deberán presentar, una vez que llegan aquí, un certificado de escribano público o declaración jurada que acredite la condición de dueño, propietario, titular de un inmueble, o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de inmuebles ubicados en el país. Además, esto a nivel de confirmar que tienen un inmueble. Además, deberán completar un formulario que acredite haber recibido las dosis contra el COVID-19, de las vacunas, el esquema completo de vacunación, dentro de los últimos seis meses previo al embarque o arribo a nuestro país. Una cosa es el inmueble, otra cosa es a nivel sanitario. Incluso antes de este anuncio, bueno, el gobierno, aquí en nuestro país, el gobierno contó que las consultas de argentinos para instalarse en nuestro país aumentaron de forma sustancial. Vean ustedes, solamente en Maldonado se calcula que hay entre 30 y 40 mil argentinos dueños o propietarios, y a nivel nacional la cifra aumenta a 90 mil argentinos que tienen un inmueble aquí en nuestro país. Según un informe publicado por los colegas del Diario El País, las consultas por inscripciones a colegios de Maldonado para el año 2022 se han multiplicado. Lo mismo pasa con consultas vinculadas, por ejemplo, a la salud, con servicios que están trabajando a niveles de prepandemia. O sea, más allá de lo que pase a nivel turístico, que esto es una medida que se toma pensando justamente en la temporada, también está lo que va a pasar con aquellos argentinos que elijan, que ya lo han elegido muchos, pero que elijan a Uruguay como un nuevo destino para venir a vivir. Están consultando mucho por colegios, por sistemas de salud, para una vez que vienen, ya tienen su casa acá, poder instalarse, que seguramente muchos de ellos lo vayan a realizar. Seguramente tendrá que ver, bueno, situación económica o capacidad de teletrabajar o poder trasladar su trabajo a nuestro país. El director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, manifestó a nuestro compañero Celso Cuadro que la comuna viene recibiendo muchas consultas por parte de los extranjeros a partir del anuncio del gobierno de esta reapertura. También explicaba que en el departamento hubo un movimiento interesante de turistas desde otoño y que los operadores turísticos son muy optimistas en consolidar una buena temporada de verano. Lo que está pidiendo y también habló el presidente el fin de semana es tratar de mantener los precios lo más parecido al año pasado posible porque además el tipo de cambio, tanto Brasil como Argentina, no les favorece en nada. Uruguay queda muy caro para ellos. Entonces, más allá de todo el tema sanitario y pandemia, tenemos que lograr ser atractivos para que ellos turistas nos elijan. Sí, sobre todo los turistas, trabajadores o de clase media que antes frecuentaban más nuestro país y que ahora les resulta carísimo. Carísimo. Están los que tienen clase alta, un posicionamiento más económico, mejor, quizás les parezca caro pero no... Sí, o de repartir, ponen en la balanza el tema sanitario y Uruguay como está muy bien en el libro dicen, bueno, prefiero pagar más pero ir a un lugar seguro. Y además donde están pidiendo todos estos requisitos que también le dan seguridad al que viene, no sobre el que está aquí. Bueno, pero no todos son buenas noticias porque como comentaba Montelongo, el optimismo que despertó este anuncio en el sector turístico no es el mismo en algunos departamentos del litoral, en el sector comercial, sobre todo Salto, Paisando y Río Negro, donde la posibilidad de poder cruzar Argentina enciende las alarmas de este sector. Es sabido que los precios de los supermercados y los locales comerciales son bastante inferiores del otro lado del río Uruguay y con lo cual muchos compatriotas podrán retomar sus viajes a Argentina. Hoy mismo está prevista una reunión para analizar este tema entre los intendentes de Salto, Río Negro y Paisandú porque, bueno, los comerciantes de las zonas del litoral y de la frontera temen de que bajen nuevamente las ventas porque los uruguayos elijan ir a comprar donde es más barato. En este sentido, la calle Pou, bueno, también fue cauto en decir que hay que, bueno, tratar de ser solidario, tener cierta precaución, no solamente por tema de compra, sino a nivel sanitario, de estar yendo y viniendo, pero bueno, cada uno cuida su bolsillo, eso también es una realidad. Volviendo al tema de extranjeros que ingresen, una de las posibilidades que se maneja es vacunar a los menores de edad. De los menores de edad que ingresan con sus familiares adultos, no se les exige la vacuna, pero están viendo de poder vacunarlos aquí, de que una vez que ingresen se les dé la posibilidad de darles la dosis contra la vacuna. Esto también, además de cuidar, porque después sabemos que los más jóvenes son los que de repente más circulan ni más tienen un contacto con pares y demás, hace que tengan que estar más días en nuestro país, porque tienen que esperar entre una dosis y la otra, después los 14 días de estar inmunizados. Así que, bueno, son distintas estrategias que está buscando el gobierno para incentivar el turismo y para seguir cuidando también a los ciudadanos uruguayos. Justo hablando del tema de, hay muchos argentinos que están queriendo instalarse, como decías recién, en cuanto a elegir colegios y el tema de los cuidados sanitarios. Escuché la otra vez una nota que hablaban de un colegio de los más caros que hay en Punta del Este, que antes eran los alumnos, superaban los uruguayos a los argentinos. Ahora están igualados en la cantidad de alumnos y anotaciones con argentinos y que esperan, avanzado más el año, de que superen los argentinos a los uruguayos. Bueno, hay propuestas de nuevos colegios para instalarse. Nuevos colegios están viendo instalarse en Punta del Este, en Maldonado, y también una importante universidad. O sea, realmente esto es una tendencia que seguramente siga yendo, ¿no? En crecimiento. En crecimiento. Bueno, muy bien. Gracias, Lu.